Una cosa, ¿os suena haber visto una ametralladora de esta láser por aquí cerca o no suena? Es que a lo mejor me he tirado como muy a la ligera, a lo mejor he dicho, venga adiós, demasiado rápido. A ver, aquí voy a recargar todo. Lobo, ¿pero podréis aprovechar esta vida? Esta vida la voy a perder. ¡Gracias! 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 Creo que la mejor estrategia va a ser esta. La estrategia Pussy. ¡Gracias! 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 corazón Brien La de cosas que he visto en mi vida Mierda que te revuelve el estómago Que te hace encanecer Es como no tenía nada mejor que hacer El automático está abriendo fuego Creo que te dispara la tele No he visto ponerse el sol en los cinco continentes No he visto elevarse el polvo de la superficie de la luna Pero yo solo quiero volver a verte Luz solar Aire frío Sigues vivo al poder Me lo esperaba Vaya Tengo una munición casi infinita Vale ¡Vaya! 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 Vale 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 Yo ya he visto un botiquín Que no No necesitas refuerzos ¡Vaya! ¡Vaya! Vaya! ¡Vaya! Chau César Chau César ¿Dónde está la munición y el fusil que había aquí antes? ¿Eh? ¿Por qué estaba ahí? Aquí había un este de cura ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Y amos desde Verte Será mejor que se dé prisa, eh El Donald Monitor está otra vez de servicio Me cago en todo Nos atacan ¡Se unmeta tranche esa puerta! Patience a Blasco, los han encontrado Se están atravesando la puerta ¡Veis lo que dice! ¡Vcarona y 3, oportunos! ¡La oficinol, la de hélite de calamera! ¡Vuelva a ver si nada de ya! ¡Corto! Existe a la... Voy para allá Vale No sé yo si... Menos mal que no lo he hecho No sé yo Ahí está ¡No! 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 Voy a morar, coño. Vale. Ah, coño. Ok, 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 ok. Ok. Me suicidé. Tengo miedo. Miradlo directamente. Sin miedo. Si tienes miedo quiere decir que sabes que no te la has currado una mierda. Ok. 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 Joder, para mí miedo era cuando sabía que no me la voy a currar el curso entero. Digo, vale, esto es a suertes. Tampoco fue miedo, porque solo lo hice una vez y lo hice aporto. Ah, vale. Entonces tampoco se separa mucho de lo que estaba diciendo, la verdad. Acaba. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. ¿Qué es eso? Ya, ya, pero ¿y eso? ¿Qué, por qué? A lo mejor no tengo que bajar Tengo que cargarme el helicóptero en el mismo momento Puede ser Es una posibilidad No, 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 no No, no, no Vale Menos mal que me reserve los Pues a lo mejor esto era más útil, ¿sabes? No, estoy Recarga al tope Vale Claro, ahora no me inmolo Tiene sentido Vale 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 Yo he visto mucha munición por aquí ¿Ves? Tiene toda la pinta de que es por aquí ¡Hola! Suerte aquí un no me quiero mover mucho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, esto tiene más sentido ¿Ves? ¿Ves? Si es que lo que yo te diga No me jodas ¿Qué era por aquí? Me podría haber saltado el combate ¡Sí!